Si la hija del dictador que está condenada a la cárcel por criminal y por ladrón tiene la posibilidad de ser presidenta del Perú, voy a ser uno de los peruanos que va a salir a tratar de impedirlo. Conforme se acerca la segunda vuelta electoral, no pocas personalidades van tomando partido por uno u otro candidato. Ayer en un discurso pronunciado en Buenos Aires, el Nobel Mario Vargas Llosa no sólo señaló que el mal mayor está representado por la candidatura de Keiko Fujimori, sino que anunció que votará por el nacionalista Ollanta Humala. Sin alegría, con muchos temores, yo voy a votar por Humala y voy a pedir a los peruanos, como prácticos, que hagan lo mismo que yo. Mi esperanza es que lo que el candidato Humala dice ahora sea verdad. Él dice que ya no tiene a Chávez como modelo, sino a Lula. A muchos ha sorprendido esta invocación a votar por Humala teniendo en cuenta que el laureado escritor comparó su candidatura con una enfermedad mortal hace dos años, cuando se resistía a creer que un escenario como el actual fuera posible. Me niego a creer que mis compatriotas van a ser tan insensatos de ponernos en la disyuntiva de elegir entre el SIDA y el cáncer terminal, que es lo que serían Humala y Keiko Fujimori. Pero la participación de Vargas Llosa en esta campaña electoral ya estaba cantada, dada la influencia que tiene en la opinión pública y su carrera política, que se inició en 1987 cuando el primer gobierno de García estatizó la banca. Nosotros no queremos que el APRA, como tampoco lo hubiera querido Haya de la Torre, sea el caballo de Troya del comunismo en el Perú. En 1990 apostuló por el Frente Democrático a la presidencia de la República. El gran cambio ya se acerca, faltan apenas cinco días para los comicios a través de los cuales las mujeres y los hombres pueden cambiar la historia de este país con un voto claro, franco, resuelto, inequívoco por el Frente Democrático. Pero un todavía desconocido Alberto Fujimori le ganó la elección gracias al apoyo de algunos partidos de izquierda y del APRA. Tras la derrota, Vargas Llosa viajó a España, donde se convirtió en un férreo crítico del gobierno fujimorista luego del autogolpe de 1992. El escritor peruano se volvió un tenaz defensor de las libertades democráticas y opositor a los gobiernos autoritarios como el de Fidel Castro en Cuba y el de Hugo Chávez en Venezuela. No queremos que Venezuela se convierta en una sociedad totalitaria comunista. Cuando llegó al Perú luego de recibir el Nobel en noviembre del año pasado, Vargas Llosa declaró que nunca votaría por la hija de Alberto Fujimori, expresidente a quien calificó de ladrón y criminal. Pero en el caso de Humala dejó la posibilidad abierta. El señor Humala a mí me pareció en la campaña anterior una persona que representaba las ideas y que creo que contaba con un apoyo muy resuelto del comandante Chávez, algo que desde luego en el poder hubiera significado una verdadera catástrofe para el Perú. En estos momentos entiendo que ha moderado considerablemente su discurso y ojalá sea así. Días antes de las elecciones, el escenario para la segunda vuelta ya se podía avizorar siguiendo las encuestas, pero Vargas Llosa anunció su apoyo al candidato de la Chacana. Yo voy a votar por Toledo. Sería una catástrofe que fuera los que están hoy día encabezándola. Sería una verdadera catástrofe para el Perú. Espero que no, espero que no toquemos madera. Y después de la primera vuelta que colocó a Ollanta y Keiko con posibilidades de ganar las elecciones, el novelista dijo en televisión chilena que estaba evaluando apoyar la candidatura del nacionalista. La única manera como Humala puede convencer, digamos, de que ha cambiado, de que él es más hoy día Lula que Chávez, es si hace unas alianzas muy concretas sobre proyectos muy concretos y sobre personas muy concretas también, ¿no? Yo por Fujimori no voy a votar nunca. Por Humala yo quiero ver, quiero ver qué va a pasar, ¿no? ¿Cuáles son realmente las condiciones en las que él va a establecer alianzas? Vamos a ver, ya el tiempo lo dirá. El lunes Gana Perú presentó a los nuevos jales de su proyecto nacionalista, personalidades de tendencia moderada y algunos que trabajaron en el plan de gobierno de Alejandro Toledo. Y al día siguiente, Mario Vargas Llosa haría estas declaraciones desde la capital argentina. Sin alegría, con muchos temores, yo voy a votar por Humala y voy a pedir a los peruanos, democráticos, que hagan lo mismo que yo. Mi esperanza es que lo que el candidato Humala dice ahora sea verdad. Si no es así, el día de mañana habrá que enfrentarse al riesgo de una dictadura como nos enfrentamos a la dictadura de Fujimori. Pero si Ollanta Humala tiene ahora a un ilustre pidiendo que voten por él, su contendiente Keiko Fujimori tiene al escritor peruano más mediático de todos los tiempos, el tío terrible Jaime Bailey. Me lanzo, formalmente, me lanzo, me tiro a la piscina. Me lanzo. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. No nos ganan, Jimé. Eso. No nos ganan. Pese a que jugaba con la posibilidad de lanzar su candidatura a la presidencia, Bailey siempre se mostró abiertamente a favor de la candidatura de la hija de Fujimori. El polo. Para que lo tengas guardado. El polo naranja. Keiko, fuerza 2011, Fujimori inocente. Está buenísimo. ¿Qué te parece? Un aplauso para él. Ya estamos. Vamos a la campaña. Ya está. E incluso llegó a afirmar que el expresidente condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad merecía ser indultado. Por razones humanitarias, compasivas, porque ya es un anciano, y también por razones de fría, racional, lúcida, gratitud política, a un hombre que le hizo más bien que mal al Perú, yo indultaría a Fujimori. Te agradezco... Muchas gracias. ...esa opinión de indultar a mi padre. Le he dicho porque es mi convicción y porque creo que los peruanos debemos reconocer que si bien se cometieron errores, él dejó al Perú mucho mejor de lo que lo recibió. Y unos días antes de los comicios, Bailey invocó al electorado peruano a través de su columna de Perú 21 a votar por Keiko. Quienes me conocen, saben que hace varios años vengo diciendo que la señora Fujimori será la próxima presidenta del Perú. Es lo que sinceramente deseo por el bien de los peruanos. Hoy Ollanta Humala agradeció a Vargas Llosa su invocación a votar por su candidatura el próximo 5 de junio. Agradecerle y pedirle que me dé la oportunidad de ganarme la confianza. Yo no estoy pidiendo un cheque en blanco, no estoy pidiendo de que porque yo digo algo se disuelvan todas o se disipen todas las dudas. Lo único que pido es que me den la confianza de poder demostrar que lo que estoy diciendo lo voy a cumplir. Pero yo creo que los peruanos admiramos en él el hecho de que él haya recibido el premio Nobel de Literatura. Pero yo creo que en los temas políticos no tiene tanta injerencia ni tanta influencia. Sí, yo creo que hay, digamos, todavía una herida abierta que no ha podido sanar. Dos influyentes personalidades peruanas cuyas opiniones generan controversia. La influencia que cada uno de ellos ejerza sobre el electorado es algo que se medirá definitivamente en las urnas. En realidad son opiniones. Cada uno tiene derecho a tener la suya y nadie tiene derecho a descalificar a otro por tenerla.